No fue nada, querido ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? ¿Estás a tope o no? Mira qué hinchada que hemos traído aquí, ¿eh? Dios! Dios! Me queda pa... Pa pa... Y el verdadero fue... Auténtico fue... Con Neto y Ubicocho También a la 8 No, mañana es 8 Solo agua Bueno, yo no agüita ¿Te le tiro al gator este? Sí ¡Dale, si te... ¡Bien! 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 ¡Apreta y la jura atenta la duda del domingo, ¿eh? ¡Ese es nuestro día! ¡Ese es nuestro día, ¿eh? ¡Gracias! Y tampoco nos van a dar mucho ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien metidito ahí Catri, muy bien metidito ahí, muy bien ahí va metido Catri muy adelante en el grupo de cabeza como en quinta posición y ahí realmente tiene opciones de todo un poquito más adelante, un poquito ahí Catri, muy bien, muy bien ahí Catri, ahí, 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 ahí Catri, ahí, ahí ahí Catri, hay que estar atento ahora, ahí, ahí, cuarto, quinto venga, venga Catri, venga, 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 venga Catri, venga, venga un rebalón muy bien, tercero, quinto, tercero, cuarto, quinto pero está bien, no está... no, 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 ha sido, además lo tengo, ha sido un patinazo total en una zona que parecía... ¿se te va a caer la boa? no, no, seguro la pena, la pena porque iba todo el rato puesto tercero, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto y ese te veía bien, eh el circuito que se le da el... con estos gallos me refiero al final estando Martín y... y Avancin y Ulloa él, si es una llegada así rápida, tiene terminaciones bueno, lo importante es que llevas patitas y casi un patinazo, nada más 38, eh por la subida larga si, pero por piñón 50 igual bueno 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 bueno